Me pregunta si te quiero, me pregunta si te amo, yo te respondo que este corazón, este amor es siempre verdadero. Aquí está nuestra sirenita del folclor, la más bonita, Olinda Villanoy. Dime si me quieres, no me hagas llorar, dime si me amas, no me hagas sufrir, corazón de piedra debes temer, hace mucho tiempo me haces esperar. Dime si me quieres, no me hagas llorar, dime si me amas, no me hagas sufrir, corazón de piedra debes temer, hace mucho tiempo me haces esperar. Desde muy lejitos te vigilaré, tarde o temprano conmigo estarás, a la medianoche tendré que venir, quieras o no quieras te voy a robar. Desde muy lejitos te vigilaré, tarde o temprano conmigo estarás, a la medianoche tendré que venir, quieras o no quieras te voy a robar. Dime si me quieres, no me hagas llorar, dime si me amas, no me hagas sufrir, corazón de piedra debes temer, hace mucho tiempo me haces esperar. Dime si me quieres, no me hagas llorar, dime si me amas, no me hagas sufrir, corazón de piedra debes temer, hace mucho tiempo me haces esperar. Desde muy lejitos te vigilaré, tarde o temprano conmigo estarás, a la medianoche tendré que venir, quieras o no quieras te voy a robar. Desde muy lejitos te vigilaré, tarde o temprano conmigo estarás, a la medianoche tendré que venir, quieras o no quieras te voy a robar. Y que zapateen, zapateen los ingenieros Manuel Tacuri y Raúl Quispe. ¡Eso! Una vueltecita, otra vueltecita, así, 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 así se goza. Por tus lindos ojitos de Capul, por tu linda boquita me enamoré, ahora que te tengo a mi lado mi amor, viviremos felices hasta morir. Por tus lindos ojitos de Capul, por tu linda boquita me enamoré, ahora que te tengo a mi lado mi amor, viviremos felices hasta morir. Nuestro amor, siempre será verdadero, puro y sincero, y así viviremos hasta que la muerte nos separe. ¡Eso sí! ¡Oh linda Villantoy! ¡Canta! ¡Encanta con cariño! ¡Canta! ¡Gracias! Gracias por ver el video.